Familiares de Sergio Herrera, de 41 años, reportado como desaparecido cuando circulaba en la carretera Saltillo durante los bloqueos del pasado martes, indicaron que su cuerpo fue localizado junto a la camioneta de su trabajo, que fue quemada y atravesada en dicha vía. Un hermano de Sergio, que pidió omitir su nombre por seguridad, indicó que hasta el momento la Fiscalía no les ha dado detalles de los hechos, ya que solo les indicaron que el cuerpo fue encontrado sobre la carretera. Aceptado, no tenemos mucha, ahora sí que no nos han esclarecido mucho qué es lo que ha pasado, nada más nos lo entregaron y hasta ahí es todo. El pasado martes, Sergio se trasladó a Cuquío para visitar unos clientes de la empresa para la que trabaja. Una vez que terminó con su labor, llamó a sus jefes para informarles que había concluido las visitas y que regresaba a Guadalajara, pero nunca llegó. Pues nada más, creo que reportó su cartera de clientes en donde estaba y hasta ahí nada más, iba que venía de regreso y era todo. Nos marca la empresa para decirnos que no lo encontraban, pero encontraban nada más la pura camioneta, pero a él no. Y pues ya nosotros nos dimos a la búsqueda, fuimos a hacer el reporte a búsqueda y a la procuraduría. A las 3 de la tarde del miércoles, la fiscalía les llamó por teléfono para informarles que el cuerpo de Sergio se encontraba en el CEMEFO, a donde acudieron a identificarlo. Sergio era el mayor de tres hermanos, se dedicaba a trabajar y su tiempo libre lo usaba para jugar videojuegos, afición que adquirió desde su juventud. Román Ortega, Meganoticias.